...de mucha risa, tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. ¡Todo Puerto Rico! Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Gracias por ver el video. ¡Que viva el amor y la amistad! ¡Aplaudan los que están enamorados aquí! ¡Aplaudan los que están Puyú! ¡Los que están acabados de dejar! Oye, ¿por qué ese recado no lo dejan antes del día 14? Y después te recogen el 18. ¿Eso ya está para qué es, verdad? Para no coger, comprar regalitos, está bien. Pero qué lindo el día del amor y la amistad. Bonito, se pasa bien. Uno se levanta como más romántico que nunca, total. Uno debiera levantarse así todo el tiempo, ¿verdad? Pero ese día no se pone como culeco, como le dan ganas de meterle, te levantas y de la nada darle una nalga a la doña. Así porque, en vez de dársela todos los días, así. ¡Échala, eh! Están las parejitas que se visten iguales ese día. Se visten bien bonitos, ¿verdad? La gente que siempre, ¿por qué? Rojo. Desde ahora ya está, que si la ropa del Londres roja, ya compraron camisa roja, pantalón rojo, calzoncillo rojo, pantillo rojo. Todo rojo. Pantalla roja. Mira, hay una de rojo ahí también, ¿te ves? Están de rojo, con un color bonito. Me puse, me puse a buscar por, ajá, me puse a buscar por las redes. Y le daba a buscar como boberías y lo que era así para hablarle a mi público sobre el día del amor y la amistad. Y esto fue lo que encontré estas boberías, pero las encontré graciosas y quiero compartirlas con ustedes. Por ejemplo, Adán y Eva, los tiempos de Adán y Eva. Eva le pregunta a Adán, Adán, ¿tú me amas? Y él le dice, ¿tengo otra opción? Los únicos que están ahí, los únicos, no hay más nadie, ¿qué otra opción tengo? Entonces, viene el otro. Toc, toc, tocan a la puerta y dicen, ¿quién es el amor de tu vida? Y dicen, nada, las cervezas no hablan. Este piro, porque encontró a un amigo mío, Luis, trabaja con nosotros aquí en producción, dice, estás más dura que la vida que me tocó vivir. Ay, María. Yo creo que eso lo escribió él. Llega esta persona donde este caballero dice, bueno, yo sé que usted es una persona que tiene mucho dinero, pero eso yo lo pongo a un lado. Yo no soy interesado, yo vengo a pedirle la mano de su hija. Y el señor le dice, ¿está bien? ¿Cuál de las cuatro? Y él dice, cualquiera, cualquiera, la que usted diga, la que usted diga, cualquiera. Y mi favorito, esta persona le dice, oye, Juan, una pregunta. Tú antes de casarte, ¿le hiciste el amor a tu esposa? Dice, no, ¿y tú? Yo sí, pero yo no sé ver aquí si iba a casar contigo. Hoy tengo C.N.C.O. con nosotros. Glemo Roy, Mimi Pavón, y mucha sorpresa, nos vamos con el hashtag. Me gusta hacer esto. Sí, el hashtag. No sé si me veo charra y eso, pero me gusta hacer el signo, nena. Nos vemos iguales que su hija. Oye, Yeye está de Luna de Miel. ¿Cómo? Pero a ti te invitaron a la boda, porque a mí no me invitaron. No, no, así está de Luna de Miel sin boda. Ah, sí, es como de Honeymoon, porque como de Honeymoon se fue de Honeymoon. Oye, Yeye, si nos estás viendo, qué atreviditos. Qué chévere. Mira, tú sabías que nosotras somos el hashtag squad. Ah, muy bien. ¿Y squad es el de hoy? Ay, qué charro, qué charro. Ay, cupido. Es ay, cupido, pero hay como de, de, hay de dolor. De sorpresa. Ay, griega. De sorpresa, de sorprendido. Ay, cupido. Ay, cupido. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué podemos poner ahí? Ay, cupido. Cupido, si me trajeras tal cosa. Ay, cupido, no te aparezcas en mi vida. No, podremos decir como, ay, cupido, ¿cuándo tocarás mi puerta? Ay, cupido, mi novia me dejó, mi novio me dejó. Ay, cupido, estoy solo, búscame a alguien. Exacto. Ay, cupido, flechame. Ah. ¿Cómo? No, Will. Estoy dando una propuesta de tweet. Exacto. No es más nada. Sí, está bien, no, no. Ay, cuida. El que explica, mete la pata, quédate callando. Ay, Dios mío. De dónde es más. De dónde es más. Si le comentan a Norwill, escribanle, ay, cupido, ¿cómo fue flecha? Nena, esa no la ha hecho nadie. Flecha, mía. No, y cuando dijiste flecha, me fue como, ay, flecha. Flecha, mía. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, yo me sentí tan abochonado. Pero la, oígame, tengo que decirlo, porque si no en la calle me dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo dijiste? Ajá. Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Hoy te acompañamos y arrancamos con la primera comedia de Raymond y sus amigos. Mira, aquí tienen estos corazones también para que adornen las mensas. ¡Ah, qué lindo! Lo hizo su señora. Sí, aquí los tiene. ¡Qué lindo está! Les gusta, ¿ves? Son como tres corazones juntos, uno dentro de otro. Me encanta la escarcha, porque uno se queda como ocho días con la escarcha puesta. Sí, son bien bonitos. Gracias. Mire, jefe, yo quiero hablar con usted. Sí, dígame. ¿Está bien? Sí. A mí también me gusta el Tai Chi. No, no, no es el Tai Chi. Estoy buscando que él no esté hecha aquí, el otro monso. Lo que pasa es que la propina es de todo. La propina va un pote. Claro. Claro, ¿verdad? Claro. Se recoge en este salón de 200 mesas, va a un pote. Entonces, viene el otro mozo y no quiere repartir la propina. No, no, yo no creo que sea eso. Yo estoy seguro que su compañero tiene suficiente honestidad y amabilidad para compartir la propina con usted. No, no, él lo que tiene es que agarra la propina para él, entonces a mí me deja sin propina porque la otra vez eso va todo un pote y es que no la repartimos. Él no puede quedarse con la mayor cantidad de propina, él no puede quedarse con la mayor cantidad de propina. No, no, no diga eso de su compañero. Eso es trampa. Yo estoy seguro que fue una confusión mental en su cabeza que se va a poder resolver. Es más, mire, ahí viene su compañero, vamos a hablarlo, vamos a discutirlo con él. Otra semana de los enamorados, que van a venir los tipos esos con la novia, slash chilla, slash corteja, slash corbejo y van a comer aquí. ¿Dónde van a ir a hacer la digestión? A la fila del motel porque siempre, estos días siempre hay fila en los moteles para después comerse el postre y uno aquí. Está bien, pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es llenar esas barrigas, llenar esas panzas, ese es nuestro trabajo. Dijo, mire, qué bueno que usted acaba de llegar porque me ha dado la oportunidad de compartir con usted una preocupación que tiene su compañero. ¿Qué te preocupa? ¿No te vas a hablar reglas? No, mire, precisamente... ¿Lo ve lo que él está haciendo? Me está acá, él está llorando para allá y es que me está haciendo otras cosas. No, precisamente, precisamente, hablando de reglas, su compañero me trajo a colación una preocupación que él tiene y es que yo quiero recordarle a usted que la propina que se recoge en esta mesa va a un solo pote y al final de la noche se reparte entre las partes. Estoy hablando yo, si tú me permites... Te callas. Pues va... Imprudente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que él se siente molesto, se siente un poco furioso, frustrado con la situación. Entonces, la propina debe ir a un pote y repartirse en tres partes iguales. No, tranquilo, tranquilo, vea yo, que este año la propina va a ser completita para ti, jefe. Yo necesito unas vacaciones de emergencia, yo no quiero estar aquí, entonces... Pero mira cómo va a decir eso. Yo quiero estar esta semana aquí. Pero si este... Ay, bendito, si esta semana es que se jartan los mozos con las propinas, se jartan los mozos. No, lo que pasa es que el dinero a mí no me importa, es que mi novia me dejó esta semana y yo no puedo ver parejitas besándose porque eso va a ser más grande. Mi depredito. Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, yo lo veo tanto. Vamos, venga, venga. Vamos, vamos, venga, carajo. Tranquilo, tranquilo, vamos. Ya me tienes harto este, me es harto o me tienes? Tiene para allá como este seo. No, ay, te caíste, te caíste, papá. Estoy bien, muy bien. Ay, papá, te caíste. Ay, si esa depresión... Ah, tú estás como mareado, ¿verdad? No, es que estoy... Lo siento. Es que yo realmente... Realmente estoy destruido, de verdad. Yo estoy acostumbrado a los golpes que me golpeen, que me he encontrado a la pared. Perdona, oye, verdad. No, 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 porque mi vida es así. Y yo, yo, mi ex, mi novia me dejó justo la semana antes de San Valentín. Ay, bendito. Estoy destruido. Ay, bendito. Si usted me hubiese dicho esta información con un poco de tiempo, yo hubiera hecho los arreglos. Porque yo, tú sabes, y las vacaciones yo se las daría. Sí, porque yo no puedo estar solo trabajando un día de los enamorados, un fin de semana de los enamorados aquí, solo arrollados. Me las daría. Yo se las daría si me lo hubiera dicho con mi ex. Eso creía yo, que mi novia me le iba a dar la satisfacción de darme el sí cuando yo le di a la sortija, porque él había comprado una sortija. Yo no puedo más, no me deje morir de amor y de sufrir bien. Es que, es que, es que tú con ese lloriqueado, ¿tú te crees que él te va a decir que sí? Claro, claro que te voy a decir que sí. Tienes que buscar su centro, hermano, busca tu centro. Tú sabes qué, las vacaciones te las voy a dar. Y no solamente te voy a dar las vacaciones pagas. Ahora, ¿sabes qué? Yo acabo de traer algo que me gané, que es una estadía para una semana en Disney, para dos personas. ¿Sabes qué? Tú te las mereces, hermano. No se tenía que poner con eso. Te las mereces para que tú vayas, te relajes, y tú sabes, y botes el golpe. ¿Y sabes qué más voy a hacer? Voy a ir ahora mismo a mi oficina, voy a hablar con el contable, para que el dinero de vacaciones te lo pase completito electrónicamente y ya lo tengas en tu cuenta. Porque la salud mental de todos mis empleados va primero. Claro que sí, hermanito, claro que sí. Usted es mejor el jefe. ¿Tú sabes una cosa? ¿Tú sabes lo que yo sé? Yo sé que tú eres una basura en dos patas. Así, así. Que tú eres un asco de ser humano. Así que por eso no me sorprende que no me ayudaras con esto de las vacaciones. Lo mismo siento yo de ti. Pues mira, el asco, el asco. Es mutuo. Mira, mira, mira. ¿Dónde? Mira esa mariposa. Para que goce. Ahí viene gente. Adelante, adelante. Bienvenidos al Monchi del Coquí. Tan pronto el rajeleña este se levante, los atiende, porque yo estoy de vacaciones. ¿Puede entrar? ¿Pueden entrar? Ay, gracias. ¿Tienen reservaciones? Ah, caramba, porque tengo esto lleno aquí, para afuera. No, no, era broma, era broma. Ah, 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 ah. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Ay, gracias, gracias. Bienvenido. Hola, yo, gracias por recibirnos, yo soy Zulma. ¿Quién? Zulma. ¿Quién te preguntó? Hacemos chistes dentro de lo que, el trabajo de nosotros hace el chiste. Ya, 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 ya. Pero nada, sí, yo soy Zulma, él es Jorge. Jorge. Jorge, y nosotros estamos esperando, celebrando, perdón, debo decir celebrando, es que estoy así como nerviosa, porque estamos celebrando tres meses de novia. La buena es que debemos venir a este restaurante. Sí, bienvenido. Sí, bienvenido. A una cena romántica. A una cena romántica, sí. ¿Qué chévere? ¿Cómo se llama él? Él es Jorge, pero yo le digo Georgie. ¿Georgie qué? Espérate, ¿tú eres Georgie Navarro? No, 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 no. González, González, González. Te salvaste, porque si llegas a ser Georgie Navarro, la bofeta que se perdiera era la tuya. Bueno, perdí. ¿Me puedes dar un menú? Por favor, ¿puedo dar un menú? Claro. Menú, gracias, sí. Tengo dos, ¿quieres uno nada más? Sí, sí. Ay, son graciosos aquí. Ay, gracias. Mira, 18% de propinas, ¿sabes? No lo dice ahí, pero se lo vamos a añadir. Bueno, sí, claro que sí. Mira, y le pregunto, ¿tiene un menú de comida vegana? Espera, espera, espera. ¿Tú eres qué? Vegana. Ah, yo soy Aries. Ay, yo virgo. Son graciosos. No le corran la máquina a los mozos, no le corran. Mira, ella no es vegana de nada. ¿Ah, no? Ella le encanta la carne. ¡Eh! ¡Le encanta la carne! Ay, sobra, sobra. Mira, mira, disculpe. Vine solamente a decirle que ya hablé con el contable, ya pasamos el dinero a su cuenta. No le crea. No le crea. Es el mejor. Sin serio, canada. Ay, caramba. ¿Estás fuerte? ¿Estás bien? Estoy bien. Ay, Dios mío, sí, mire cómo tiene la voz, él está sufriendo tanto. Ayúdenle a su compañero, por favor, ayúdenlo ahí un momentito. ¿Qué le habrá pasado? Hola, cargante. Bienvenido. Hola. Dale los cargantes. Gracias. Bienvenido. Qué bueno que están aquí, que escogieron el Monchi del Coqui como su restaurante para celebrar el día de la amistad y del amor. Está sorprendida, está sorprendida, está sorprendida de haber venido a nuestro restaurante. No se preocupe, tenemos esa fama. Y si me permiten, les puedo ofrecer el especial que hice hoy. Es un especial que he hecho especialmente para las personas que venían hoy. Es un risotto de camarones con un toquecito de cannabis. Es bien rico. Yo le digo el risotto arrebatado. Ay, sí, queremos dos de esos. Dos de esos. Sí, dos para probarlo. Perfecto, voy a ir a preparárselo. Gracias. Seguro, seguro. Mira, qué buena energía tiene este hermano aquí. Además, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo quiero que ustedes sean testigos de algo aquí. Atención todos. Espera, 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 por favor, por favor. Tomame una foto. Ay, no. Dale, una foto. No, mi amor, es mentira, mentira. No, pa' allá, pa' allá. Ay, Dios mío. Ay, por eso yo no quería venir. Esto es lo mismo que yo iba a hacer. ¿Qué? En un restaurante, en un restaurante, en un restaurante. Ay, Dios mío. ¿Pero qué está pasando aquí, mi gente? ¿Qué es esto? El risotto está listo. Si quieres, se los puedo traer. No, 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 mira, yo creo que a mí se me acaba de ir el apetito. Ey, ey, mira, se me acaba de ir el apetito porque es un mozo. Es un mozo de fábulos, es un mozo de fábulos, es un mozo de fábulos, es un mozo de fábulos. Es un mozo de fábulos, es un mozo de fábulos, es un mozo de fábulos. Mira esto, mi hermano. Hay mucha vaca. No, 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 mira. Tienes que tener cuidado. A mí se me fue el apetito, papi. Se me fue el apetito. Se me fue el apetito. Yo no quiero comer aquí. Mira, nos vamos, mi amor. No, 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 no. No, no, no. Que no, no, no. Oye, ya calla la boca. No le toques respeto a ella. Vamos a respetar. Pero cálmese un momentito. Pero cálmese un momentito. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, ni en el día de amor, hermano. ¿Tengo un teléfono? Es mi teléfono. Mira, caballero. Mira, te acabo de apretar un nervio que te inmoviliza. Te voy a pedir que te sientes. A mí no me gusta. En mi restaurante somos alérgicos a los macharranes. Ella dice que se quiere quedar. Ella ha dicho... Sí, yo quiero probar el risotto arrebatado. ¿Quieres probar el risotto? Pues tú eres el novio o el esposo o lo que sea. Tú no eres el dueño. Así que yo le voy a pedir a ustedes que, por favor, lleven al caballero a la puerta y le den el tratamiento VIP. ¿Cómo no? Un momentito. Él no puede porque él está de vacaciones. No, jefe. Y renuncia a mis vacaciones. Yo quiero volver a mi trabajo. Ah, bueno. A él le gusta trabajar. Si eso es lo que le da satisfacción. Me está pinchando nervios todavía. No, te voy a soltar ahora. Ya te solté. Vente. El tratamiento completo. El tratamiento completo. Yoji Navarro se llama. Vente. Pues oye. Agárralo ahí. Con el permiso, dama. Sí. Si me da la oportunidad. Ay, Dios mío. Parece que hay un huracán. ¿Qué está pasando? ¿Qué hago? Si quieres, puedes pasar a mi cocina y yo te enseño muy bien el arrebatado. Ven acá. Ay, pues sí. Pues me gustaría probarlo. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Oye. Parece que fue a darle risotto a la muchacha. Le fue a dar risotto por la roseta.